Vamos con el último combate de cuartos de final del torneo de mitología, que es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes mitológicos de diversas creencias. Hoy toca que se enfrenten a Afrodita, de la mitología griega, contra un dragón. Si se enfrentasen, evidentemente, Afrodita intentaría utilizar sus armas, la espada y el arco que sale a utilizar, y gracias a su fuerza, para lanzarle flechazos al dragón, que podría impactar alguno en su cuerpo, pero aguantaría estos primeros golpes y lanzaría una ráfaga de fuego contra Afrodita, que recibiría parte del golpe, pero intentaría moverse rápido para volver a atacar al dragón. Se acercaría a él, saltaría con la fuerza que tiene, podría saltar bastante, y impactaría con su espada en la parte de la barriga del dragón, haciéndole una gran herida. Pero sería el momento en que el dragón utilizaría sus armas para intentar atacar a Afrodita, esta las esquivaría, pero el fogonazo de fuego que lanzaría después el dragón, viéndose herido, y tanto físicamente como en su orgullo, freirían a Afrodita. Afrodita caería herida, sería el momento en el que el dragón saltaría encima suyo, se posaría encima de ella, y con sus garras empezaría a golpear a Afrodita sin que esta pudiese hacer nada. Sí que Afrodita es bastante fuerte, bastante hábil en combate, pero estamos hablando de un ser despiadado de miles de kilos, con garras, como podemos ver aquí, y con que puede alzar fuego a un agantecador impresionante. Así que, para mí, en este caso, Afrodita pierde y pasa a semifinales el dragón. Solo quedan cuatro personajes, la semana que viene veremos las dos semifinales, las cuales serán Ares contra Zeus y Thor contra el dragón. Veremos qué ocurre, cuáles pasan a la final y quién es el vencedor final de este campeonato tan interesante. ¿Vosotros quién creéis? Dejadme en comentarios vuestra opinión, y hasta la próxima, saludos a la niña 2. Gracias.